Muchos días están teniendo problemas al conectar su DDJ-200 a la computadora para sacar el audio en específico. Quédate y te explico cómo solucionar este problema. La DDJ-200 trae este cable que es un cable Y donde vas a poder enviar tus bocinas y tus audífonos y aquí hay que sacar el audio de la computadora. Y ya saben, lo primero es conectar el USB y es lo único que trae para conectar. ¿Por qué? Porque no trae tarjeta de audio. Vamos a utilizar la tarjeta de audio de la computadora. El siguiente paso es conectar nuestro cable Y para que saque el audio de la computadora y lo envíe a las bocinas y a los audífonos por estas salidas. Esto es muy importante que ustedes se den cuenta. Al momento de que yo conecto la controladora DDJ-200, aquí va a aparecer la configuración de que ya se va a poder dividir y vamos a poder utilizar este cable. Por ejemplo, se ve exactamente el que tenemos aquí. Aquí lo que vamos a hacer es que va a enviar la señal del audio y lo va a dividir en dos partes, que es como lo tenemos aquí. Así que lo que tenemos que hacer es conectar nuestros audífonos. Lo que nos va a ayudar mucho es tener un cable RCA a mini plug. Lo conectamos y este va a ir aquí en donde viene el RCA. Lo conectamos. Ahora ya estamos listos para hacer la configuración. Así que nos vamos a ir a preferencias de visualización. Nos vamos a pasar a audio. Aquí donde dice audio, nos vamos a cambiar lo que dice MacBook Air. No queremos que salga el sonido en la computadora ni por otro lado. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a enviar a los audífonos externos. Para Rekordbox y para la computadora, aquí es donde se conectan los audífonos. Entonces vamos a decirle envíanos y vean cómo esto se va a activar. Le voy a dar clic aquí. Ya está. Y vean cómo se va a activar. Ahí ya quedó. Y cerramos. Lo que nos está indicando aquí es que ya está enviando la señal. Y lo va a dividir tanto para los audífonos como para el monitor o las bocinas. Entonces ya estamos listos. Ahora lo que tenemos que hacer es primero que queremos escuchar el monitoreo. Vamos a seleccionar aquí. Ya se está escuchando aquí. Lo voy a quitar. Ya no se escucha. Ok, vamos a enviarlo. Entonces a la señal del monitor o de las bocinas. Subimos el volumen. Y de esta manera ustedes van a poder enviar por separado la señal de los audífonos a través de nuestra DDJ-200. Y vamos a poder monitorear tanto el deck izquierdo como el derecho. Y también vamos a poder monitorear el máster. No va a afectar ni tiene por qué afectar nada. Porque también vamos a estar enviando la señal a la bocina o al monitor. Ya saben, todos los que quieren aprender técnicas tanto básicas como para la DDJ-200. Como intermedias y avanzadas como estas CDJ-2000 Nexus. Les invito a que se inscriban a mi curso. El link se los dejo en mi perfil. Así que nos vemos en las clases. Les invito a que se inscriban a mi curso.